¿Qué es la aviación? de proezas y récords aeronáuticos y nos hace sentir orgullosos de ser argentinos eso es la figura y el legado de este gran hombre que este gran hombre nos ha dejado aviador, ingeniero, científico, deportista y promo funcionario público sin duda muchos fueron sus logros y hazañas solo mencionaré algunas de ellas que son las que han agrandado su imagen y le dieron un lugar en la historia de la aviación en 1907 con el globo aerostático El Pampero realiza el primer cruce del río de la Plata por aire al año siguiente, 1908 funda el Aeroclub Argentino en 1910 al obtener su título de aviador se convierte en uno de los primeros pilotos de avión de Iberoamérica cuando se crea la Escuela de Aviación Militar en 1912 Jorge Ñubri es uno de sus directores cruza ir y vuelta al río de la Plata esta vez en un más pesado que el aire un avión Blediot Nyon de 50 HP el 10 de febrero de 1914 despegando desde el Palomar en Sumoran-Saint-Lunier bate el récord mundial de altura al ascender hasta los 6.225 metros lamentablemente días después de batir este récord el 1 de marzo de 1914 nuestro héroe máximo de la aviación emprendería su vuelo final a la gloria murió muy joven con tan solo 38 años pero pese al poco tiempo que lo tuvimos con nosotros es muy difícil resumir en pocas palabras su larga trayectoria el 1 de marzo se cumplirá un nuevo aniversario de su muerte recordemos un poco la historia era febrero de 1914 cuando el entonces director general de instalaciones eléctricas mecánicas y alumbrado de la ciudad de Buenos Aires el ingeniero Jorge Alejandro Newbery se traslada a Mendoza para materializar una idea que hacía tiempo rondaba su cabeza el cruce de la cordillera de los Andes la cadena montañosa más larga del mundo con alturas promedio de entre 3.000 y 4.000 metros realizaba vuelos diarios de entrenamiento a gran altura preparando su plan para cruzar el macizo andino que tendía lugar en abril de ese año el 1 de marzo estaba preparando su viaje de vuelta a Buenos Aires cuando la gobernación organiza un almuerzo para agasajarlo en el que participan figuras relevantes de la sociedad mendocina quienes insistentemente le piden que haga una demostración de vuelo con mucha amabilidad se niega ya que estaba listo para volverse pero ante la insistencia y para no ser descortés acepta y todos se trasladan al campo de los tamarindos donde su amigo Teodoro Fels le presta un avión monoplano Morán Saunier siendo aproximadamente las 18.40 y a poco de decolar en compañía de su amigo Benjamín Jiménez Lastra el avión tiene una falla y se precipita a tierra en el impacto Newbery fallece y su acompañante queda herido pero sobrevive al accidente a partir de este momento la ciudadanía quiere rendir el último tributo a su héroe y se producen infinidad de situaciones que sirven para mostrar la grandeza de este hombre tan querido por la gente todo el país llora su muerte finalmente el 4 de marzo es llevado hacia su morada transitoria en el cementerio de la Recoleta acompañado por miles de personas por el vuelo de aviones y una suelta de 2.000 palomas finalmente en 1937 al inaugurarse su mausoleo es trasladado al cementerio de Chacarita donde actualmente descansan sus restos Música funcionario defensor de todo lo argentino pero yo quiero en este momento dejar un pequeño mensaje porque todo lo que dijimos y hacemos y expresamos en esas semblanzas es todo lo que fue y lo que pasó y por supuesto no olvidar los cimientos que dejó para el desarrollo sobre todo en nuestra aeronáutica argentina pero también quiero llevar a proponer qué es lo que llega qué es lo que todavía continúa qué nos dejó don Jorge Alejandro Newbering en el día primero de marzo del 2023 vamos a tomar como ejemplo de él porque ya hablamos de todas sus acciones de todos los campos en donde se desarrolló pero él tuvo una virtud obtuvo las virtudes suficientes para ser un gran profesional un gran emprendedor un buscador de objetivos una persona muy tenaz que cuando se planteaba el objetivo a lograr no se defraudaba si no lo lograba en primera instancia y seguía adelante y buscaba una alternativa una persona inteligente que sabía interpretar situaciones y por supuesto que todos sus éxitos no vinieron del primer marco del primer intento sino que también generó una resiliencia en sus actitudes para poder lograr lo que él se proponía y es por eso que pasó está en la inmortalidad pasó a la inmortalidad y hoy es reconocido como el creador no solamente de la aeronáutica argentina sino también como el primer instructor de boxeo el profesor de natación en la armada argentina y un montón de quehaceres que por supuesto en los libros y hoy en día por internet podemos averiguar y podemos resaltar y refrescar nuestra memoria lo que yo quiero recalcar hoy en día es como fue su personalidad toda esa actitud o esa positividad que tenía para llevar a la argentina a lo más alto o a todo lo que tocaba llevarlo a un nivel en donde él expresaba que era el logro del objetivo el logro de lo planeado el logro de aquello que ellos se habían propuesto en ese momento alguna vez leí una frase en alguno de los libros que mucha gente escribió como el que escribió nuestro presidente salvador Roberto Martínez una vez dijo que él sentía que la argentina despegaba con ellos bueno creo que hoy en día la argentina necesita despegar nuevamente creo por eso es que traigo su actitud su perseverancia su personalidad con toda la fuerza para que la argentina de hoy pueda despegar nuevamente muchas gracias buenos días desde la delegación del instituto nacional ñuberiano y en nombre del vicepresidente el suboficial mayor profesor y licenciado Jorge Xachi y en el mismo mío propio suboficial principal retirado de la fuerza aérea argentina veterano de guerra de Malvina como presidente de la delegación de San Luis queremos al cumplirse este primero de marzo de 2023 el centésimo noveno aniversario del paso a la inmortalidad del ingeniero Jorge Alejandro Ñuberi razón de ser de esta prestigiosa institución deseamos hacer llegar nuestro saludo al señor comandante mayor navegador y licenciado don Roberto Salvador Martínez presidente del instituto a nivel nacional y por su digno intermedio a todos los presidentes e integrantes de todas las delegaciones en el país y en el exterior hablar de Jorge Ñuberi entre quienes integramos esta institución es algo hermoso e importante dado que durante su corta vida falleció a los 38 años fue un hombre que brilló por sus proyectos y por su pasión en lo que emprendía es por ello que quisiera que mis palabras vayan a quienes no conocen la historia de vida del ingeniero Jorge Ñuberi en pocas palabras le diré fue uno de los pioneros de la aviación nacional fue un gran deportista fue uno de los primeros directores de la escuela de aviación nacional por un corto periodo fue integrante de la armada nacional donde puso como obligatorio el curso de natación para los hombres que navegarían en el río de la plata y en los océanos del mundo fue funcionario de Buenos Aires estando a cargo del alumbrado público representó al país en Estados Unidos e Inglaterra en conferencias sobre la energía eléctrica en el campo aeronáutico voló en globo aerostático en 1810 obtuvo su brevete aviador siempre realizando grandes hazañas y batiendo récord lamentablemente el primero de marzo de 1914 estando en Mendoza haciendo preparativo para un nuevo desafío que era cruzar la cordillera de los Andes en agroplano y estando allí y accediendo a realizar un vuelo de exhibición por una falla estructural del avión se precipita tierra perdiendo su vida es por todo esto que invito a quienes desconocen la vida de un gran argentino investiguen y lean la vida de alguien digno de seguir sus pasos muchas gracias la delegación chaco del instituto nacional ñuberiano tiene el agrado y se complace en saludar a todos los miembros de esta gloriosa institución en este nuevo aniversario de nuestro gran prócer Jorge Ñuberi desde el aeroclub Villa Ángela Chaco para todo el país y para el resto de las delegaciones desplegadas en el mundo un fuerte abrazo y siempre presentes gracias 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 gracias